En una jornada a la que asistieron delegados del Ministerio del Trabajo, Procuraduría y la Personería, el Gobierno Departamental escuchó las inquietudes y peticiones de las agremiaciones sindicales frente al proceso de transformación estructural que vive el Hospital Universitario del Valle tras su ingreso a Ley 550. Ellos tienen una solicitud de que revisemos el proceso en que se ha dado el retiro de personal. Es claro que tenemos una Ley 550 firmada con la Superintendencia Nacional de Salud y unos compromisos que hay que cumplir. Refirió la Secretaría de Salud que hay disposición de la Gobernación en revisar las inquietudes. La actitud de la Gobernación y de nosotros es que revisaremos en lo legal lo que corresponda y que si hemos cometido errores los restarciremos. No es nuestra intención nada diferente a salvar el Hospital Universitario del Valle. Las peticiones de los trabajadores sobre el ajuste en la planta de cargos, como lo exige el cumplimiento de los compromisos de Ley 550, serán analizadas en junta directiva. Se han hecho varios planteamientos, por supuesto que los empleados han pedido revisar todos los actos administrativos, el estudio técnico y las bases que sirvieron para esta toma de decisiones. Hay unos compromisos y es convocar a una junta directiva para informar acerca de las peticiones, producto de esta mesa de diálogo. El martes se establecerá comunicación con el Ministerio de Trabajo para definir una nueva mesa de diálogo con los voceros sindicales. Nosotros estamos convencidos de que no hemos incurrido en ninguna violación a la norma, pero ya viene el tema de discusión jurídica.